Bien, muy buenos días con todos los alumnos de cuarto año de secundaria. Vamos a continuar con el curso de RM. Bien, vamos a llevar el tema de sucesiones alfanuméricas. Como pueden leer en la definición, una sucesión es un conjunto de elementos que pueden ser tanto número, puede ser letra o figuras, ordenado de manera que se pueda distinguir cuál es el primero, el segundo, el tercero y así sucesivamente de acuerdo con una ley de formación. Bien, existen varios tipos de sucesiones. Podemos encontrar acá las sucesiones numéricas. Es aquellos cuyos elementos son números. Acá tengo una sucesión que está conformada por números. Ahí están los números. Esto se le conoce como una sucesión numérica. Siendo el término cero, primer término, segundo, tercero, cuarto, quinto término. Bien, pero ¿qué sucede si es que no son todos números? Sería entonces, si usamos letras, como vemos acá, estaría siendo una sucesión alfabética. La sucesión alfabética. Bien, si te dan una sucesión de esta manera, como lo ves acá, pura letra, el valor, encontramos el valor de cada letra según el alfabeto. Tengo acá la letra y la posición. La letra A vale 1, la letra B vale 2, la letra C vale 3, y así sucesivamente hasta la letra Z, que vale 27. Se pone el valor, en vez de la letra, se pone el valor, y así podemos hallar la sucesión. Pero, ¿qué pasa si tengo una sucesión combinada entre la numérica y la alfabética? Se le conoce como sucesión alfanumérica. Como les dije, es la combinación de los números y letras. Pero, ¿qué pasa si las letras no salen en una sucesión según el alfabeto o el cuadro que estamos mirando acá? Si por más que utilices este cuadro y no encuentras una sucesión acá, algo coherente, una sucesión coherente, entonces estamos hablando de sucesiones especiales, que vienen a ser grupos de objetos, de planetas o de cualquier otro himno. Esto lo tienes que hacer según tus propios conocimientos, como acá, el D, L, M, M, J, que vienen a ser los días de la semana, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Bien, vamos a ver esos cuatro sucesiones a continuación. Bien, vaya al libro, parte del libro, donde está la autoevaluación. Ahí vamos a ver, ya, cómo se desarrolla cada uno de ellos. Aquí está la imagen. Por lo tanto, vamos a hacer esto. Empecemos. Ya hemos llevado la teoría, pasamos a la práctica. Tengo la primera pregunta que me dice, calcule el número que sigue. La sucesión es menos tres, menos uno, uno, quince y cincuenta y tres. Lo que tengo que ver, ¿en cuánto están separados menos tres y menos uno? Estos dos están separados con dos números. Como es más dos, más dos. De menos uno a uno, otros dos números. De uno a quince están separados en catorce números. De quince a cincuenta y tres están separados por treinta y ocho números. Lo que tengo que hacer acá es encontrar un número constante, un número de la misma cifra para cada uno. Pero como hasta ahorita no lo consigo, sigo sacando la separación. De dos a dos no aumentó nada. De dos a catorce aumentó doce. Y de catorce a treinta y ocho aumentó veinticuatro. De cero a doce aumentó doce. Y de doce a veinticuatro aumentó doce. Ya encontré números iguales. ¿Ya? Esa es la constante. Quiere decir que se va a repetir en cada uno doce, 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 doce. Pero como me pide el número que está acá, lo que voy a hacer para hallar este número es empezar desde abajo. Empezamos. Si acá es doce, pongo veinticuatro más doce, me da treinta y seis. Vamos para acá. Para encontrar este número, treinta y ocho más treinta y seis. Muy bien. ¿Ya uno ya lo han sacado? Setenta y cuatro. Para hallar el número que me pide, tan solo es cincuenta y tres y setenta y cuatro. La suma, ciento veinticuatro. Pasamos acá. Calcula X. Tú observas que desde menos siete, siete a menos siete, no ha aumentado nada. No puedo hacer esto porque no sé cuánto me vale X. Es justo lo que me están pidiendo. Pero yo sé que de ocho hasta veintitrés hay quince. De veintitrés hasta cuarenta y tres se separan en veintiuno. Date cuenta, de quince a veinte, cinco en números. Que si puede ser que también esto esté separado por cinco, este también esté separado en cinco. Si fuera así, acá sería cinco, acá diez. Vamos a ver si se cumple. De menos siete, aumento cinco. X tendría que ser menos dos. De menos dos, aumento diez, me saldría ocho. ¡Oh, sí sale ocho! Quiere decir que mi sucesión está bien realizada. Por lo tanto, X vale menos dos. ¿Bien? Continuamos con el de acá. Tengo tres, cinco, quince, diecisiete, cincuenta y uno. Que es la pregunta número cinco de lo que está en el libro. ¿Bien? De tres a cinco, hay uno a dos. Voy a ponerlo bien. Más dos. Pero de cinco a quince es muy grande. Porque de quince a diecisiete también hay uno a dos. De diecisiete a cincuenta y uno. ¡Uh! Un número grande. Si acá sumo, y acá no se puede sumar, ¿qué tengo que hacer para ir de cinco hasta quince? ¿Qué puedo hacer para obtener? De ir de cinco hasta quince, es multiplicarlo por tres. Y de diecisiete a cincuenta y uno, también multiplico por tres. Ah, fíjate. Más dos por tres, más dos por tres. ¿El qué sería? Muy bien. Más dos. Esto me da cincuenta y tres. ¿Bien? Es fácil, no es difícil. Vamos acá. Si tú quieres seguir practicando, antes de que yo resuelva el ejercicio, pongo pausa en el video, y hazlo tú, y después yo comprueba con lo que yo hago. Bien. Me pide acá qué número sigue. ¿Qué número sigue en la pregunta número seis? Acá hay un errorcito, porque acá no es seis, es dieciséis. ¿Bien? En la pregunta número seis me están dando esto. ¿Qué puedo hacer al cinco para llegar a dieciséis? Ah. Recuerden que acá, arriba fue más dos por dos. ¿Pero qué pasa? Si ni multiplicando llego, porque para cinco, obtener dieciséis, primero tendría que multiplicarlo por tres, y como me da quince, para dieciséis, más uno. Vamos a ver si cumple para todos. De dieciséis a cuarenta y nueve. Vamos a ver primero. Por tres, dieciséis por tres, cuarenta y ocho, para cuarenta y nueve, más uno. De cuarenta y nueve a ciento cuarenta y ocho. Cuarenta y nueve por tres, ciento cuarenta y siete, para ciento cuarenta y ocho, más uno. Igualmente acá. Entonces sería también acá por tres, más uno, como estaría cumpliendo para todos. Ciento cuarenta y ocho, por tres es cuatrocientos cuarenta y cuatro. Más uno, cuatrocientos cuarenta y siete. Muy bien. Esta ha sido la primera parte. Pasamos a la segunda. ¿Qué es esto? ¿Qué letra sigue? Voy a sacarlo de acá. ¿Qué letra sigue? Bien. Tienen dos opciones. Tienen dos opciones. Puedes utilizar el alfabeto con el valor de cada uno. ¿Ya? Pero si no puedes utilizar esto, no llegas a nada, entonces es una sucesión especial. Y ya sabes que es un grupo de algo. Una agrupación de algo. Pero tú lo que tú tienes que hacer es descubrir qué es ese algo. Si tengo T-N-O-S-A-J, ¿te recuerdas si esto fuera Diciembre? El noviembre. Octubre. Septiembre. Agosto. Julio. ¿Qué sería él? Sería Julio. Una J. Él sería la letra que continúa. J. Bien. Continuamos. Igualmente acá. Uno. Acá tengo U-T-C-S-N. U-T-C parece un equipo de fútbol. Pero bien. Continuamos. ¿Qué puede ser? Puede utilizar el alfabeto o puede ser una sucesión especial. Bien. Ya lo habrás hecho tú. Ya habrás visto. Esta es una sucesión especial. Wow. Pero ¿qué grupo sería? U-T-C-S-N. ¿Ok? Puede ser esto. Vamos a ver. ¿Ya? Uno. Tres. Cinco. Siete. Nueve. Son impares, ¿sí o no? Entonces, ¿qué cosa sería acá? Iría él. Once. La letra. O. Vamos acá. ¿Qué letra sigue? Tengo D, F, J, O. Bien. Bien. Si has visto, no es, si has visto, no es un especial. Entonces, podemos usar el alfabeto. Esto de acá. Si vemos la primera letra D, vale cuatro. La letra D, vale cuatro. Eso es según la posición. Muy bien. Él vale cuatro. La F, mira muy bien la tabla, vale seis. La J, vale diez. La O, dieciséis. Bien. De cuatro a seis, se aumenta dos números. De seis a diez, aumento cuatro. De diez a seis, aumento seis. Date cuenta que son pares. Dos, cuatro, seis. ¿Qué le sigue acá? Ocho. Dieciséis. Más ocho, me da veinticuatro. Y en el alfabeto, la letra veinticuatro, vamos acá, es doble B. Bien. Entonces, la respuesta es doble B. Acá lo que tú tienes que hacer es ver si es especial o el que tengo que utilizar la tabla. Nada más. Bien, chicos, después ya le toca a ustedes. Nos vemos para la próxima. Bien. Ya hemos visto los ejercicios que hemos desarrollado. Bien. Ahora, fíjense acá. Vamos a la tarea. Me van a hacer esta tarea de acá. La uno, la dos, la tres, la cuatro y la cinco. Toda esa página lo van a realizar. ¿Ya? Y mándenmelo por WhatsApp o Messenger, pero mándenmelo por favor en una imagen. No se olviden pegar la tarea en el cuaderno y los ejercicios que han sido desarrollados, pasarla a su cuaderno. Bien, muchachos, esto ha sido todo. Muchas gracias por atender. Nos vemos para la siguiente clase. Gracias.